Se le derrocó y él prefirió quitarse la vida y no entregarse a los militares, a Pinochet, que fue condenado mundialmente, que ejerció una dictadura. Y miren lo que puso este señor. Salvador Allende trató de imponer el comunismo en Chile con el 35 por ciento de los votos. Esto es falso. Salvador Allende era miembro del Partido Socialista de Chile. ¿Quiénes eran miembros del Partido Comunista de Chile? Entre otros. Pablo Neruda. ¿Quiénes eran miembros del Partido Comunista de Chile? ¿Quiénes eran miembros del Partido Comunista de Chile? Ni siquiera fue el 35, fue el 38 por ciento. ¿Violó la Constitución? No. Él fue electo. Ganó una elección democrática por voluntad del pueblo. Amigos y amigas, vamos a ir a ver cómo Laida Sanzores se entera del veredicto del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Así es amigos y amigas, es oficial, ya se escucha el rugido del jaguar. El Tribunal Electoral del Poder Judicial ha ratificado por unanimidad la voluntad del pueblo. Vamos a ver cómo escucha la noticia Laida Sanzores y cómo lo festeja. El incidente sobre el resultado de la exigencia del juez de votar respecto a la violencia de la gobernadora de Campeche del juicio de la revisión constitucional 128 ha sido aprobada por unanimidad de votos. ¡Aplausos! ¡Si se pudo, si se pudo, si se pudo! ¡Gobernadora! ¡Gobernadora! Vamos a ir con la magistrada del Tribunal Electoral, Yanine Otalora, que explicó qué movimiento ciudadano no pudo acreditar supuestas boletas falsas y apócrifas en la elección en Campeche, ni una supuesta intervención de funcionarios. Quedó firme el triunfo de Laida Sanzores de Morena como gobernadora. Vamos a escuchar a la magistrada. Y quisiera señalar de manera breve las razones esenciales en cada apartado del proyecto. Respecto a la falta de certeza en los resultados de la elección, por lo que hace a la supuesta existencia de una diferencia injustificada de votos entre la votación total emitida para la elección a la gubernatura y la de diputaciones locales, el partido político actor parte de una premisa inexacta porque estima que con el hecho de acreditar la diferencia entre las citadas votaciones es posible concluir que fueron introducidas boletas falsas y apócrifas en la elección a la gubernatura en favor del partido político Morena y su candidata. Por el contrario, el partido actor debía acreditar irregularidades de manera directa en la votación recibida en las casillas para la elección a la gubernatura. Además, el partido político actor apunta que con el recuento total de votos ordenado por esta sala superior, persiste una diferencia injustificada de 1.470 votos, lo cual, estimo, no refleja una diferencia potencial. Por otra parte, por lo que hace a la supuesta intervención de funcionarios públicos, federales y locales, en cada caso se desestiman los agravios. Respecto a la supuesta intervención del presidente municipal de centro en el estado de Tabasco, advierto que el partido actor reitera su posición original y, por otra parte, no controvierte que de las notas periodísticas aportadas, no se demuestra que el presidente municipal participara en actos proselitistas en favor de la candidata Laida Sansores. Por otra parte, por lo que hace a la supuesta intervención de la bancada de Morena del Congreso de Campeche, se propone desestimar los motivos de agravio, porque si bien el tribunal local calificó de inoperantes estos motivos de disenso, lo hizo de... Vamos a dejar la elección de Campeche y vamos a ir a la conferencia del presidente López Obrador. Vamos a pasar a algunas cosas importantes que se trataron en la mañanera. ¿Qué es lo que dijo el presidente? Algunos se molestaron mucho con esto. Suerte para quienes compraron boleto de la Lotería Nacional. Es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Se van a rayar. Y lo recaudado va para deportistas. Vamos a escuchar al presidente. O sea, todavía hay tiempo y es un palco en el Azteca, se van a rayar. Y lo más importante, que todo lo que se obtenga es para apoyar a deportistas, los que participaron en las Olimpiadas de Tokio, todos los representantes de México en el deporte y los paralímpicos, que hicieron una muy buena labor, tuvieron un buen desempeño. Entonces, que todos ayudemos. Son 250 pesos. Pero es un palco, son departamentos, viviendas, en fin, muchas cosas. Y hay que confiar en la suerte. Vamos a ir a un video de Samuel García. Hay que recordar que el Tribunal Electoral le revierte una multa de 55 millones de pesos. Del INE. Contra el gobernador elector de Nuevo León, Samuel García, por los mensajes de apoyo de Mariana Rodríguez en Instagram. Se cierra el capítulo electoral, dice Samuel García. A este señor le comprobaron que desvió 22 millones de pesos. Su familia los aportó, pero no los había reportado y no le quitaron la candidatura. En cambio, a Salgado Macedonio, se la quitaron por 20 mil pesos. A Raúl Morón de Michoacán, por 12 mil pesos. Vamos a escuchar el video de Samuel. Que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos ha dado la razón. La ley está de nuestro lado. Hace unos minutos, el tribunal nulificó la absurda multa por 55 millones de pesos. Se estableció que el INE alegaba que debían sumarse a mi campaña por el apoyo y las historias de Instagram que mi esposa Mariana Rodríguez dio a conocer durante la campaña. Se estableció que su libertad de expresión y sobre todo el vínculo matrimonial entre ambos tutela un umbral mucho mayor y por ende ella estaba en toda su posibilidad de entrar a lo público y obviamente de apoyarme en esta campaña. Así que, se cierra el capítulo. Yo ando acá en la Ciudad de México. Estoy por visitar al secretario de Gobierno, Adán Augusto López Hernández. Y espero también saliendo de esa reunión, darles buenas noticias. Se cierra el capítulo electoral. Se enmiende la plana al INE. Vamos a ir a la mañanera, vamos a escuchar cómo el presidente López Obrador califica a Felipe Calderón de muy hipócrita por estar en contra de la presencia en México del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. Cuando en su momento Calderón se entrevistó con Raúl Castro, amigos y amigas, ya hemos pasado esa noticia. Y hay fotografías donde están muy abrazados, muy saludándose con Raúl Castro, Felipe Calderón. Vamos a escuchar al presidente. Que acaba de decir el presidente Calderón, que porque viene invitado el presidente de Cuba, que no le gusta. Pues qué bien que no le guste, fuera máscaras. Porque él se entrevistó con Raúl Castro, nada más que son muy hipócritas. Entonces, ahora estamos viviendo, pues sí, un momento estelar, porque ya no se puede fingir cada quien en su sitio. Se le derrocó. Y él prefirió quitarse la vida y no entregarse a los militares. a Pinochet, que fue condenado mundialmente, que ejerció una dictadura. Y miren lo que puso este señor. Salvador Allende trató de imponer el comunismo en Chile con el 35 por ciento de los votos. Esto es falso. Salvador Allende era miembro del Partido Socialista de Chile. ¿Quiénes eran miembros del Partido Comunista de Chile? Entre otros. Pablo Neruda. Y se hizo una alianza de todas las fuerzas de izquierda. Ni siquiera fue el 35, fue el 38 por ciento. ¿Violó la Constitución? No. Él fue electo. Ganó una elección democrática por voluntad del pueblo. El presidente López Obrador, como ustedes vieron, exhibe la ignorancia de Cuadri. Yo no sé cómo es posible que dicen que es un catedrático. Amigos y amigas, vamos a seguir con la información porque el presidente destaca que ha invitado a diversos jefes de Estado a celebrar fechas importantes para México. El día 16 de septiembre estará presente el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Y el 27 invitó al presidente de Estados Unidos, John Biden. Pero vendrá el secretario de Estado. Vamos a ir a esta información. Y ahora, el día 16, se invitó al presidente de Cuba, el presidente Díaz-Canel. Él va a estar en la ceremonia del día 16 y el día 27 se invitó al presidente Biden. Él no puede estar y va a estar el jefe del Departamento de Estado, del gobierno de Estados Unidos. Y así también hay invitaciones porque al día siguiente, bueno, el 28, es el acto de perdón, de ofrecer perdón a los pueblos yaquis por la represión que padecieron y se va a dar a conocer todo el plan de justicia a los pueblos yaquis. También hay invitados extranjeros. Vienen invitados a las fiestas de diciembre, tanto autoridades civiles como militares de todo el mundo vienen, están invitados a México. Entonces, no podemos nosotros invitar a unos y a otros no. México tiene una relación de amistad con todos los pueblos del mundo y somos un país libre, soberano y tenemos como principio, y eso lo deberían de saber los ciudadanos y, de manera especial, los gobernantes, en el artículo 89 de nuestra Constitución. Vamos a ver qué dijo el canciller. Este mes se rebasan 120 millones de dosis de vacunas anticovid acumuladas en México, señala el canciller Marcelo Ebrard. Destaca, continuará la donación de vacunas a otros países de América Latina. Vamos a escuchar al canciller Marcelo Ebrard. Vamos a rebasar 120 millones de dosis en fin de este mes. Además de lo que tenemos contratado, vamos a recibir este mes la segunda dosis de Moderna, que es una donación de los Estados Unidos, y la donación de AstraZeneca a 4 millones 600 mil, también provenientes de los Estados Unidos. Como ya dije, las de Moderna son para complementar el esquema de las personas vacunadas con el primer envío. Estas de Moderna llegan el día 21 de septiembre. La que sigue, por favor. Solamente repasar cuál es el estatus de los estudios clínicos en México, en donde de un modo u otro ha participado la cancillería, por instrucciones del señor presidente. Hay ensayos clínicos fase 3 en curso, Cancino, Janssen, Novavax, Curevac, que ya son del conocimiento de la opinión pública. Y aprobó COFEPRIS este mes cuatro nuevos ensayos clínicos fase 3, Cancino pediátrico, Valvax, esta es el CRM mensajero, Sanofi de Francia, y la Academia China de Ciencias Médicas, que también está aprobando, va a ser otro ensayo clínico, con lo cual México tendría en curso ocho ensayos clínicos de igual número de vacunas. La siguiente, por favor. Informar que por instrucciones del señor presidente, se enviaron trescientas mil dosis de vacuna AstraZeneca, que están envasadas en México, combinación México-Argentina, como ustedes recuerdan, a Honduras y Bolivia. Este envío complementa con segundas dosis las entregas previas, porque México se comprometió a enviar la segunda dosis. Entonces, ya fueron entregadas con apoyo de la Fuerza Aérea y de la Secretaría de Marina. En septiembre, también se enviarán las segundas dosis para Jamaica, Paraguay, Belice, y se va a hacer un primer envío a Nicaragua. Vamos a escuchar qué dijo el presidente ante las denuncias de que regidores ganan hasta setenta mil, noventa mil pesos. El presidente pide que se moderen los salarios a regidores y presidentes municipales. Pone de ejemplo la mayoría de los municipios de usos y costumbres de Oaxaca, donde las autoridades no cobran. Es un tengan para que aprendan, dice el presidente. Ya parece que estos políticos no van a cobrar si lo que ambicionan es tener un carguito para hacerse millonarios. Hay que recordar que hasta regalan tinacos, despensas, todo para comprar el voto del pueblo de México. Y después, amigos y amigas, lo recuperan cinco o diez veces más. Para que se moderen en lo que reciben los regidores de todos los ayuntamientos, con la excepción, y ojalá y sigan el ejemplo, es un tengan para que aprendan, las autoridades municipales de los gobiernos de Oaxaca de usos y costumbres no cobran, dan servicio. Es algo excepcional. Hay 417 gobiernos municipales de usos y costumbres y en la mayoría no cobran los presidentes municipales ni otras autoridades de esos municipios. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, te gustó, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video. Gracias.